Oye, oye Si, si, ya no hay conga pa' mi Es el enorme Alejandro Controlando todo el contrabando Entro ladrando como un perro africano El beat como un AK-47 está sonando Las mujeres bailando hasta abajo Menejando un perreo duro duro Un perreo duro duro Les estamos dando demostrando Como estamos sonando por el barrio bajo Controlando el comando Estamos en el mambo Tomando una fría con los vagos Cuanto suena el Alejandro Las mujeres hasta abajo ya le están dando Estamos puro maleanteo A las minas yo les hago venir Solo cuando, cuando suena el Alejandro Las mujeres hasta abajo ya 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 Hasta abajo ya Los jefes del maleanteo Juro perreo Conocimiento tenemos Por lo que hacemos Demasiado bien Por los boliches Estaremos sonando AXG al 100% Vos no podes hacerlo Como yo los hago De bien, tengo mucha fluidez Bailándote flequen Rozando los cuerpos como deben ser Así se hacen estos men Ellos lo saben que no están a este nivel Tiki Mario Perreira Heavy, heavy, tú sabes Solo bloqueo el paraguay Picante calentón Así se hacen estos men